Leo Messi en Venezuela. La messimanía llegó a Venezuela. El jugador del PSG llegó la madrugada del 31 de agosto a Venezuela, acompañado de Di María y otro compañero del PSG, para prepararse para un juego que tiene previsto contra la selección venezolana, la vino tinto, el día 2 de septiembre. Ahí pueden apreciar las imágenes cuando llega al hotel en El Rosal, en Caracas. Luego en la tarde los fanáticos venezolanos estaban en las afueras del hotel esperando ver a la estrella del PSG para tomarle alguna foto. Muchos fanáticos, alrededor de 400 según medios periodísticos. Ya en la tarde había mucha gente. Ahí se ve la selección de Argentina cuando se prestaba a salir para irse al estadio Virigiro Iriarte de Caracas para una práctica. Bueno, a donde va Messi se desata la locura.